Un viaje, un viaje absolutamente fascinante por toda la producción para piano y orquesta, en este caso de Beethoven. Entonces, esa condensación que se da en los cinco, yo creo que es apasionante, tanto para el intérprete, para la orquesta, para el maestro que lo dirige, y sobre todo para el público, es una experiencia extraordinaria viajar en el tiempo y recorrer esos cinco estados de Beethoven. Beethoven está justamente en ese momento de cambio, y eso se ve en los conciertos. El primero y el segundo son conciertos que vienen de Mozart, en los cuales se escucha Heide y Mozart continuamente, y sin embargo, a partir del tercero, cuarto sobre todo, y quinto, se ve que efectivamente la ha escrito la heroica. La heroica es el punto en que verdaderamente el siglo XVIII queda atrás, se abre el siglo XIX, se abre el romanticismo, se abre la libertad. Pero sí que efectivamente, abre las puertas a lo que va a ser después del piano romántico. En el punto de vista del clasicismo, los cinco conciertos de Beethoven como corpus pianístico, si son una de las citas creo que ineludibles para cualquier pianista, claro que sí. El concierto número cuatro, escrito en la tonalidad de sol mayor, tiene una particularidad que creo que es digna de mencionarse. Además, empieza con un tema absolutamente lleno de misterio, de nostalgia, al sol mayor le responde un sí mayor absolutamente mágico en la cuerda, y yo creo que es un concierto lleno, con muchísimos rastros de improvisación. Es un Beethoven que está utilizando un piano muchas veces para acompañar a solos instrumentales, a los búho, al carinete, a la cuerda. Sí, es cierto que hay una cadencia también de cierta afirmación, de cierto dramatismo, pero siempre nos movemos en un ambiente más onírico, más dionisíaco, más celestial, por decirlo de una manera más soñador. Y yo creo que es un Beethoven más alejado de esa autoafirmación y de esa terrenalidad, por decirlo de alguna manera, del tercero. En el tercer movimiento sí, otra vez está ese Beethoven chisposo, ese rondó con esa gracia. Y en el segundo movimiento yo creo que podemos encontrar una de las grandes joyas de los cinco conciertos para pie de orquesta, porque se produce esa dualidad, esa lucha de titanes que al final confluyen hacia el final del movimiento en uno de los momentos yo creo que más significativos y más especiales de los conciertos terapiales. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.